Tú, sí, tú, mira a tu alrededor, todo lo que te rodea, el aire que respiras, el agua que bebes, los alimentos que consumes, el material con el que están hechos todos tus muebles, tu ropa, tus zapatos. Todo lo que te rodea y lo que tu cuerpo percibe hace parte del medio ambiente y de este planeta que habitas, del país que habitas, del hogar que habitas. El 52% del territorio emergido de Colombia es bosque natural. Colombia cuenta con seis nevados distribuidos en cuatro volcanes nevados y dos sierras nevadas. Colombia es el tercer país en variedad de especies animales vivas y el primero en aves y anfibios. Sin embargo, el 67% de la deforestación se concentró en la tala ilegal, la extracción ilícita de minerales, malas prácticas de ganadería, ampliación de la frontera agrícola en áreas no permitidas, infraestructura de transporte no planificada. El área glacial se ha disminuido en un 23.6%, es decir, 11.4 kilómetros cuadrados. Recuerda que todos hacemos parte del medio ambiente, de nuestro planeta Tierra, el único que tiene las características perfectas para que podamos habitarlo, porque tú haces parte de este, tu planeta. Cada aporte que haces, cada hábito que cambias, cada acción, por pequeña que sea, marca la diferencia. El momento para tomar conciencia y salvar nuestro planeta es ahora. No consumas más de lo que necesitas. Apoya iniciativas amigables con el medio ambiente. Elimina al máximo los elementos contaminantes de tu rutina diaria. Separa los residuos para un aprovechamiento óptimo. Suprime la utilización de plásticos de un solo uso. Planta un árbol. Hace un huerto casero. Usa responsablemente la energía. Cuida el agua. Recicla. Reduce. Reutiliza. Salva el planeta. Esta es tu oportunidad. No la dejes pasar. Salva el planeta. Salva el planeta. Gracias por ver el video.